El Padre Molina y Santa María El Padre Molina era un sacerdote lleno de amor a Santa María, Madre de Dios. Toda su vida sacerdotal, imantada por Cristo y por la caridad hacia los pobres, deja atrás de sí una estela mariana. Lo han atestiguado los que lo conocieron en El Noviciado, en sus escuelas de Murcia, en su obra misional en El Cusco, en otras partes de América y en España. Se han conservado entrañables imágenes en que se ve al Padre en procesiones con la imagen de la Virgen o con los niños en brazos para presentarlos a la Virgen. Y una escena conmovedora en que el Padre hace que un niño entierre una medallita milagrosa y pide a la Virgen nos permita hacer allí un colegio. La Madre de Dios lo oyó con creces y hoy, ese colegio, como muchas otras iniciativas del Padre, es una realidad. Sobre su devoción al Santo Rosario, muchas veces, exhorta a su rezo y poner los medios que hagan falta para no dejarlo. Nunca dejen el Rosario, la devoción a la Señora, por más ocupaciones que tengan. Es su propia norma de vida. En uno de sus papeles personales, escribió su intención de rezar los quince misterios cada día. Unida al Rosario está la devoción a la Virgen de Fátima. Es un gran amante y difusor del mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Siempre lleva consigo un librito. Para él es la noticia cabal, compendio de la Buena Nueva de Jesús. Difunde esta devoción a miles de ejercitantes. El Padre será un gran apóstol mariano, a tiempo completo. Iba de la mano de la Virgen a extender el Evangelio. A todas las ciudades a las que llegaba, lo primero que hacía era visitar el Santuario de la Virgen. En la misa inaugural del curso del seminario, en el año 76, el Padre decía a sus seminaristas «Vendrán momentos difíciles, pero nada temed. Mirad a la Virgen y todo se arregla. Miradla. Entrad a la capilla y miradla». «Optemos en nuestra espiritualidad por la Vía María». El camino de María es la vía de la eficacia, la vía del logro. Nuestro futuro ha sido puesto por Dios en las manos de Santa María. Con San Bernardo le gusta repetir el eslogan «De Santa María nunca bastante». El Padre nos anima a hacer en plenitud la consagración mariana, según la entendían San Luis María Griñón de Monfort y San Maximiliano María Colbe. Entre las cuantiosas predicaciones que nos dejó, se encuentra una en que invita a inmaculatizar el momento presente, la vida toda. El Padre Molina pudo ser todo de Dios porque fue todo de María. También dejó escrito «La dimensión mariana de nuestra vida exige la entrega filial de nuestra vida a la Señora y la acogió en su casa». Juan 19, 27. «Eis taidia» en griego supera el límite de una mera acogida en el sentido del mero alojamiento y hospitalidad, quiere indicar más bien una comunión de vida que se establece entre Juan y María en base a las palabras de Cristo agonizante. El apóstol acoge entre sus cosas propias a la Madre del Redentor y la introduce en todo el espacio de su vida interior, en su yo. Acoger a María en nuestra vida, en nuestro ser, ser sus hijos es un acto de amor, un acto de comunión con la Inmaculada, con nuestra Señora del Encuentro con Dios. El Padre lo apoya todo en la mediación de Santa María. Querrá que en su obra se profundice y defienda el privilegio de María como mediadora maternal de todas las gracias. Y lo dice así, Santa María, mera criatura, satisface así los deseos infinitos de Dios de hacernos bien. ¿Qué mayor dignidad se puede encontrar que ser necesaria al bien infinito? Porque Él ha querido hacer de nosotros algo necesario para Él, para que Él pueda satisfacer su más íntimo e indeleble deseo de hacer el bien. Concentra todas las prerrogativas de la Virgen en un nombre, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La alaba en muchas de sus conferencias y cuando se consolida esta advocación en su asociación, poco antes de morir, la nombra su patrona. El Padre Molina entrega su vida a Dios el 28 de abril de 2002, Memoria Litúrgica de San Luis María Griñón de Monfort, amantísimo apóstol de la Virgen. Un año después de su marcha al cielo, comenzó el movimiento para honrar a Nuestra Señora, es lo que hoy se llama el reinado de María. Nos toca a nosotros ahora tomar su antorcha encendida y llevar la luz de la Virgen a todo el mundo para que venga el reino de Cristo, que venga pronto el reinado de María. de la Virgen